Checa a Topson, salió de la base y ya se gastó toda su mana, y nos mató. Ese pobrecito está muy gracioso de Caddy. ¿Por qué lo saca...? No sé, a veces siento que la gente se deja llevar mucho por los rangos, por los niveles, por la trayectoria. ¿Tú crees eso, Wadagotu? Por la trayectoria que tiene, o sea, no entiendo. O sea, a mí me parece totalmente estúpido, por más que tú me digas Pures, Gozu, lo que sea, que lo voten atimado por Purepress. O sea, la firme, esa es la firme. A mí me parece estúpido. O sea, es que lo que pasa es que... Como tú dices, espera, espera, que lo jalen a Mike Condron también de off, cuando hasta en Ranked y en Europa hay mejores offlaners que él, a mí me parece estúpido. Lo jalan por un trayectoria, por quien este, ¿entiendes? Pero en Ranked y en Europa hay mejores offlaners. Claro, pero lo que pasa es que... Si me hablas ahorita... Ahorita de... Claro, de a quién debería chapar Tundra, es prácticamente... es timado, ¿no? Porque lleva más tiempo en el rol, juega bien y todo lo demás. Pero quizás ellos como que lo consideran a Pure que a largo plazo va a rendir mejor que timado, ¿entiendes? Quizás ellos... O sea, supongo que piensan así, ¿no? Porque serían muy imbéciles que pensar de que Pure se va a desarrollar mejor estos torneos, mejor que timado. Raro, güey. Pero esa debe ser la mentalidad que ellos tienen, ¿no? Que le meten más la fe a Pure a largo plazo. Y... Y... Y Mind Control, estás pendejo, güey. Lo de Mind Control sí fue puta de causas. Es raro, güey. O sea, la de Thompson te puedo pasar porque es pingón de medio, ¿ya? Esa guay te lo pasa y que es pingón y tienes kill todo. Pero ahí el resto, güey. Qué raro. Qué raro este Tundra, la verdad. Pero bueno, mejor para Whisper, ¿no? Whisper se convierte en el primer peruano... Ah, no, ya no, no, no. ¿De qué? No, no. Pensaba que era el único jugador americano con éxito, pero Timado, sí, el primero con éxito. Claro, porque Timado llegó a una final, creo, de una Major, no me acuerdo de cuál. Sí, sí, Timado llegó a la final de la Major, muy bien, eso va. Claro que fue contra Spint esa final, ¿no? ¿Cuál? En la que llegó Timado. No, no fue Spirit. No fue Spirit. No fue Spirit. No me acuerdo, se lo cacharon 3-0. Creo que fue OG. No me acuerdo quién fue, sí, pero se lo cacharon 3-0. O sea, creo que en Major, o sea, de los peruanos, el que ha llegado más lejos ha sido Timado. Sí, sí. Bueno, es americano en general, ¿no? Sí, porque, o sea, nosotros con éxito llegamos al top 4 y en Major, así que este Timado sí tiene como que el más, el que ha llegado más lejos, ¿no? De ahí en TI creo que somos nosotros, los que los queramos standard. ¿Puedo tirar 4-6? 6-6. Claro, o sea, 5-6 es lo mismo en el TI. Pero creo que nadie ha llegado más lejos que eso creo, hasta ahorita en Sudamérica. Oye, esa guay es gozo, ¿no? Ya ponle top 5, pero ya está dentro de los mejores 5 del mundo. ¡Ese Tordi es idiota, Tordi! No me vas a acordar del TI porque le quiero meter un combo a Tordi, te lo juro. ¿Qué pasó con Tordi? ¡Bagoso, eh! El imbécil se peligró y no agarró el Refresh, ¿no viste? No acuerdo. Cuando él era Enigma y nos voltearon la partida por eso. No, pero en ese momento el Tordi... Ya te he dicho ya, huevón. Sacred puede ser, inclusive, del mismo nivel de Whisper hasta mejor, huevón. No seas abusivo. ¡Oye, créeme! Yo te lo digo porque yo he jugado con él. Solamente que Tordi... El huevón... ¡Oye! ¡Oye! ¿Sabes cuál es la diferencia de que Whisper fuera de ser esquiliado? El huevón es como que... Es muy dedicado, ¿ya? Entonces es como que todo tiene su balance en Whisper. Es esquiliado. Es dedicado. El huevón se raja como mierda. Entonces de ley la va a romper, ¿entiendes? En cambio Sacred es muy chill. El huevón es como que juega bien. Es como que solamente tiene un estilo de juego, que es el mejor. El cual es el que el huevón siempre pelea. Pero cuando Sacred carrea... Cuando tiene que carrea así como core... Puta, juega hasta el culo para mí, huevón. Y es como que él todavía no mejora eso. O sea, el chat yo siempre como lo pongo... Lo podía el top 1 o 2 con Whisper así. En su private, ¿no? Pero... ¡Ocorto! ¿Qué vas a opinar con esta gente, pede de mi chat? La gente es muy chupapinga, huevón. No, no. O sea, yo sé, yo sé, yo sé a qué te refieres. O sea, el chat yo te lo pongo top. Por eso te digo, el chat siempre ha estado top 1 o 2 en los últimos años con Whisper. Siempre los han echado 1 o 2. Pero la huevón es que... Hay una diferencia abismal. No, hoy... Es que la hay. Yo, 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 tío. Que hoy en día Sacred... Es como... Es como que yo te diga, mira. El chat en su prime no tenía un héroe que le dejabas y te ganaba, pudo. No había, pudo. Que él te gane el juego, estamos hablando. Puta, a ver. En su prime a Whisper, déjale Timber. ¿Qué haces? ¿Cómo le ganabas? Puta, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Pero... No, estás loco, gordo. En su prime de Tortice, el huevón te jugaba pango y te carriaba, huevón. Literalmente todos le baneaban pango a Tortice, huevón. ¿Qué hablas? Sí. Sí, le baneaban todos pango, huevón. Puedes ver hasta los replays. Nos baneaban siempre pango. Y también... Inclusive también le baneaban Timber. Junto que llegó mi McDonald. Te gache Tortice, pe. Hoy en día Tortice es el uñero de Whisper, huevón. Pero te lo digo que si el huevón se rasca, lo puede hacer. Bueno, gente, ya que no está Gordo. ¿Qué opinan que ha dicho que puede ser mejor que Whisper? Yo creo que está muy mal. Ese Sacred Prime fue mejor que Whisper y fue en el top 5 del TI. Puta, yo siento que Sacred era pingonazo, pero... Tuvo un tiempo de pingón. A la firme. Eso sí, concuerdo con usted, gente. ¿Qué te has pedido, Gordo? Gordo. Gordo. El Gordo ahora va a tener que mover su teclado, lavarse la mano, concentrarse para comer. Porque no puede hacer todo al mismo tiempo, mi Gordo. Esa cosa que tenías, Gordo, que te hacía ser así como que muy... ¿Cómo se dice? Muy concentrado en tus cosas. Top creo que es, ¿no? Top. ¿Qué se define de persona con Top? ¿Cómo es? ¿En qué sentido? O sea, ¿porque te acuerdas que tú agarrabas y te peinabas cien veces, dejabas tus cosas así, bien limpias? ¿Cómo se llama ese tipo de persona? Se llama Top, Transor de Oficio Compulsivo. ¿Es como que eres muy obsesivo con las cosas o algo así? No. O sea, es como que hay muchas mierdas de Top. Hay Top de limpieza, Top de orden. Oye, gente, el Gordo, weón, cuando estábamos en Bootcamp. No sé si se irá haciendo así. Mano, para que se vaya a dormir, se fijaba su escritorio en media hora. Ordenaba en media hora su escritorio, weón. Y decía, hermano, vamos a jatear ya, weón. ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú agarras? Dejas todo tirado. Prendido, con toda la basura al lado y jadeo. Jajaja. Bueno, soy nuevo. Es que en esa época a mí... En esa época a mí Rosy me había dado esa mierda. ¿Y te has tratado ya o no? Sí. Es algo que tienes que estar medicado. No, puta, yo... Mira, la firma de las medicinas... ¿No me habías que has tomado pastillas de medicinas? Sí, durante años, jo. Puta, es lo... No te puedo decir que es lo peor, ya, pero... Es que el TOC es de por vida. Es como que yo te diga. Yo cuando estaba con mi ansiedad súper elevada... Yo casi me muero como 10 veces, goto. Es que el TOC básicamente es ansiedad, gordo. Ansiedad y seguridad. Ya, yo tenía esa huevada. Yo tenía como 3-15 de ansiedad, ya. A mí me han... Me han dado pastillas también. Como esa huevada que la nace pan, así, para estar calmado, ya. Pero yo creo que todo... Cada persona puede con su mente, pero bueno... Yo creo que esa huevada. Y no, tomé solo... Dos días. De ahí dije, no, estás huevado. Mano, me sentía dos pavos, huevón. ¿Tú has tomado clonazepam también? No. Mano, me sentía bien dos pavos, huevón. Era el ocaso, huevón. Esa huevada. Me daban varias pastillas. Pero una de esas era clonazepam. Es que goto, yo he tenido crisis de ansiedad, huevón. Esa huevada es la que te estás muriendo ya. La alucina es que yo llegaba a una clínica de emergencia a gritar. Ayúdame, muero, así, ¿me entiendes? Como loco. Te lo juro, huevón. Yo llegué a ese punto, huevón. Estaba muy mal, huevón. Y todo por la ludopatía, alucina. ¿Qué, por qué? Todo por ser... Porque perdía toda mi plata y me endeudaba, huevón, con mi vieja, así, huevón. De cagando. Sí. ¿Que te gastabas todo lo que ganabas? Todo, todo. Y me pedía prestado de mi vieja 30 mil, 50 mil, así. Y lo perdía todo, huevón. Y paraba preocupado, huevón. Falteaba. ¿Y cuánto horas perdido? ¿En total? Puta, millones. La gente dice que cuando yo digo millones, piensan que es Brokma, huevón. Es que de Intis. Sí, pero bueno. Mira, yo te voy a contar. Yo cuando fui... Es que tú no estuviste... Ya, había un tiempo que yo ganaba 80 mil, así, pego, tú. Ya me llegué a esa huevada, ya. Ya, la cosa que ese tiempo... Yo no tenía ni un vicio, ¿me entiendes? Ni nada, nada, nada. Solo jugaba a Dottis primera, ya. Y... La cámara dirigida es una mierda, gordo. No enfocan ni en una pelea, bon. Ya, la huevada es que yo... Junté mi plata, pues, ya. Y en cuatro meses llegué a juntar como 200 mil soles y como 50 mil dólares por ahí, ¿eh? Y en tres o cuatro meses me acuerdo. Y de ahí me fui a la Gamer House, donde vivía Sideral y esa gente. Y perdí toda esa huevada en dos meses apostando en el casino. 200 mil soles y 50 mil dólares. Sí, por ahí. Pero te... Creo que eran ellos, no me acuerdo bien quién estaban. Pero me acuerdo que estaban Greedy y Atún. A ver, checa la Whisper, weón, cachando, weón. A ver. Esta huevada es como en acá ya. Ahora nomás. Oh, pero los tres juegos han sido sexo, ¿eh? Sí, weón. Mucha diferencia. Bueno. Espero que el Real Madrid esté ganando 3-2. Oh, ¿te imaginas que este año Whisper gane el DI, weón? 4-1 en Madrid, no me jodas. Te lo imaginas o no te lo imaginas, gordo. O sea... Así como estaban jugando, creo que les pueden sacar partidas Spirit, pero difícil, ¿eh? Falta mucho igual. ¿Cómo le ganas a Spirit, mano? ¿Cómo se le puede ganar a Spirit? ¿Tú cuando jugabas, hace poco, G, cuando tocó una partida contra Spirit, qué decías, la verdad? Ya perdí. ¿O cómo pensaban ganarlas? ¿Qué pensabas, peón, dentro de ti? ¿Yo? Estaba esperando que se acabe, no me va. Es muy yuca, weón. Ya, pero era muy difícil el juego contra ellos, ¿sí o no? Sí, tengo mentalidad mediocre, peor gordo. No, pero yo sé que todos los equipos entran con todo, pero puta, jugar contra Spirit, así como esa gente que tiene. O sea, a Spirit, es muy fácil cacharlo, el early. O sea, la gran mayoría de veces los weones es como que pierden sus líneas, o salen parejos. Pero es como que la huevada es cerrar el juego a Spirit. Pero bueno, estos juegan también el mapa, que así pierdan el early, se recuperan muy rápido. Es como que puedes estar contra ellos 15-5 y tienes el mismo network que ellos, o ellos tienen un poco más. Y hay juegos en los cuales realmente se meten en la pinga de las líneas. Claro, porque yo siempre recuerdo que los equipos americanos lo que tenían más fuerza eran las líneas, ¿no? O sea, las líneas jugaban muy bien, creo. Se bloqueó a Whisper, ¿no? Ay, cuidado. Chapea a la Whisper, mierda. Sí. Bueno. Está haciendo swap, ¿eh? Es el lefa morida de mi emirante, bro. Mira todo lo que tenía la Templar aún. Oh, gordo, pero en ese tiempo, cuando me jalaste, tú me chupabas de la pinga haciendo... ¿Sabes qué me gustaba de cómo jugabas? ¿Qué? Que tú eras un Super que no le gustaba morir. Y esa va había un poco, porque todos los Super morían como brutos, ¿no? Ese es lo que me acuerdo. A mí me pudiste atraer de Luchindi, gordo. Te podías dejarle por eso, nomás, porque no era como moría, bro. Fuiste por mí, fuiste hasta Luchindi, ¿eh? Yo detestaba a los Super que estudiaba, güey. Y como tú eras uno que no estudiaba, por eso me gustaba como jugada. Ya se acabó, güey. Pero, ¿qué época? Nosotros nos hacíamos 69, yo no, gordo. Cabe, cabrón. Yo te chupaba la pinga, yo te chupaba la pinga a mí. No te acuerdas cuando dormíamos en el colchón? En la gata de André, qué asco, mierda. ¿En el colchón? En el colchón, hombre, porque no había cama todavía. En la cama de André, en la gata de André, en su departamento, creo. ¿En el de San Martín? Sí. ¿Dormíos en el piso? Sí. GG, güeyo. 3-0, güeyón. 3-0, güeyón. 3-0, güeyón. Por no. Yo he dormido un culo de veces en el piso, güeyón. Pero no cucharitas, güey. Yo no dormía contigo, ¿qué hablas? O checarlo, creo que es malcriado. Veo 7, le apuesto. ¿A quién habrá tecleado? Malcriado, ¿eh? Encima que gana Cachoso, ¿no? Con cheto, Mario. Se aprovecha porque estás inactivo. Sí, 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 sí. Qué pendejo porque estoy temiando, ¿eh? ¿Qué opinas? Ay, Dios mío.